Oración a Dios de fin de año. Oh Dios misericordioso y eterno, al acercarnos al fin de este año, nos postramos ante ti con humildad y gratitud en nuestros corazones. En este momento de reflexión y celebración, queremos elevar hacia ti nuestra oración sincera y agradecida. Gracias Señor, por cada día que nos has regalado a lo largo de este año. A pesar de los desafíos y las pruebas, nos has sostenido con tu amor y nos has dado la fuerza para seguir adelante. Reconocemos tus bendiciones, tanto aquellas que han sido evidentes como aquellas que, en nuestra limitada visión, quizás no hemos apreciado. En este fin de año, miramos hacia atrás con gratitud por las experiencias vividas, por los momentos de alegría y los desafíos que nos han hecho crecer. Te agradecemos por las bendiciones que han llenado nuestras vidas, por la salud, el amor, las amistades y por cada pequeño logro que hemos alcanzado. Te pedimos, oh Dios, que perdones nuestras faltas y nos des la fuerza para mejorar en el próximo año. Guíanos con tu luz y sabiduría para que, en el nuevo ciclo que se acerca, podamos ser mejores personas, que podamos aprender de nuestros errores y encontrar el camino hacia una vida más plena y significativa. Concede, Señor, que el año que termina sea un testimonio de tu amor incondicional, que las dificultades nos hayan fortalecido y que hayamos aprendido valiosas lecciones de cada desafío enfrentado. Ayúdanos a dejar atrás el peso de los errores y a llevar con nosotros la sabiduría adquirida. En este fin de año, depositamos nuestras esperanzas y sueños en tus manos amorosas. Te pedimos que ilumines nuestro camino en el próximo año, que nos des valor para enfrentar lo desconocido y fe, para confiar en tu plan perfecto para cada uno de nosotros. Te pedimos también por aquellos que están sufriendo, por los que han perdido seres queridos, por los que enfrentan dificultades económicas o problemas de salud. Que tu amor y consuelo los abracen en este momento de transición y les den fortaleza para seguir adelante. Que el nuevo año que está por comenzar sea un tiempo de renovación y esperanza, lleno de amor, paz y prosperidad para todos. Permítenos ser instrumentos de tu amor en el mundo, sembrando semillas de compasión, solidaridad y bondad. Gracias, Señor, por tu amor constante y tu presencia en nuestras vidas. Confiando en tu guía, nos despedimos de este año. Agradecidos por todas tus bendiciones. Y esperamos con expectativa y esperanza lo que está por venir. Que tengas un maravilloso fin de año y un inicio lleno de bendiciones. Amén. En este momento con mucha fe, hacer la petición que usted necesita. Para reforzar tu petición, oremos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La mejor manera de pedir que se produzca un milagro, es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos. Enseña a tus hijos a rezar a la Virgen María, y ella cuidará de tu hijo, con la ayuda del ángel guardián. Multiplica esta oración con todas las personas, para que sean multiplicadas tus bendiciones. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos, o con cualquier persona que pueda necesitarla. Recuerda apoyarnos con un me gusta. Para recibir hermosas y poderosas oraciones, suscríbete y activa la campanita. Es una bendición tenerte con nosotros. Gracias por orar conmigo. Gracias por ver el video.